Hola, muy buenas noches, espero que estéis todos muy bien, bienvenidos un día más a Far Cry 5. Hoy venimos con la continuación de las misiones de avión. Gente, soy Kim. Escucha, la secta anda por ahí llenando sus camiones cisterna con el combustible que encuentran. Creo que están planeando un ataque. Ten cuidado y si los encuentras, reviéntalos. Vale, hay que destruir. Vale, easy baby. 900 metros. No se escapen. Vale. Objetivos móviles. Y como un segundito. Vamos a ver cómo se pide ayudas al compi. Edad, teclado y ratón. Interactuar, soplete, ordenar. Primer aliado, segundo aliado. GH, vale. Vale, vamos a dejar esto un poco fijo. Mira cómo bailan los santitos. ¿Qué ha pasado ahí? Sube el avión de Nick. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Atadlo bien. Que nos han pillado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No. No parece gran cosa. No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Debemos iniciar el pasada. Debemos revelar nuestros pecados. Debemos expiarlos. Solo así, conoceremos la luz de Dios. Y cruzaremos su puerta hacia El Eden. Este no. No es tan lindo. Oh, Lin. ¿Qué burlas de la purificación? No, John. No, John. Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. Joseph Sid. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás. O lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. O la puerta de El Eden se cerrará para ti, John. Sí, yo sé. Qué guapo. No el personaje, sino qué guapo se ve. Qué calidad gráfica, por favor. Todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. Te los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Qué ida de olla. Dejen de fumar tanto, ¿eh? Si confesamos, si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No. Solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que... yo nos los arranque. Es algo hermoso. A putos santitos. ¡Vamos! Quiero que pasas mal. Y hoy ha expulsado delante de ti a muchas decisiones. Debes darlas por entero para la destrucción. No puedes celebrar ningún pan con ellos. Ni mostrarles ningún favor. Sígueme. No hemos pasado por tanto para perderte ahora. No hay nada. Ayúdame. Revivir. Grande. No pensé que fueras capaz. Venga vení. Vení bonitos. Vení. Vení. A tomar por saco. Y aquí lo que su foto ¡Te arrepentirás de todo esto! Estos kamikazes tío, de verdad Pues haces bien en tenerme Miedo Vale Madre mía Queda de olla, de verdad Y encuentra a Merle Merle parece bastante jodido por lo que veo por aquí Gracias por salvarme el culo Vale, son de los míos Vale 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 Allá vamos Esos antinos están decididos a meternos en el bunker de York Viva gente Hemos enviado un helicóptero para recogerte Aguanta hasta que llegue Sobrevive Sobrevive Sal, 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 sal de aquí Sal, sal, sal Vale, me está ayudando Un minuto queda Tranquilo, tranquilo Vale Grazie Vale, pero por dónde Bájalo Vale, vale Vale, entramos Dale, dale Vale, hay que salvar a este Pringao Y subimos Vale, dale Vale, que no nos pase la última vez Que nos pasó con el helicóptero Que nos fuimos al carajo Ahora ya sabes a qué nos enfrentamos Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send es solo una parte de toda la comunidad que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes, liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo ¿Qué tal, Merl? Realmente creen que nos están salvando Menuda mierda Encerrándonos en un agujero Un segundito Un segundito Para ver qué zonas hemos descubierto Cómo va todo Talentos Esos putos cobardes me rodearon Dijeron que me estaban salvando Que confiara en el padre ¿Quién cojones es el padre? Deberían haberme pegado un tiro Antes estaba cabreado Pero ahora estoy furioso Vale, parece que aquí vamos a aterrizar Perfecto Purificación Pues señores y señoras Creo que con esta misión lo dejamos por aquí A ver A ver, atacando Vale, vale, bien He intentado hacer la prueba Vamos a ver qué armas tenemos Nada por aquí Nada por ahí Bueno, pues lo dejamos por aquí Muchísimas gracias por ver un vídeo más de Far Cry 5 Es un placer jugar este juego De verdad Tengo ganas de jugar otra partida más Así que nos vemos en un próximo vídeo